Me da gusto saludar al abogado, escritor, profesor, investigador, académico, columnista, conferencista Enrique Carpizo, quien se da tiempo para atendernos y le mando un abrazo. Gracias Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Vicente, muchas gracias a ti por tenerme de nueva cuenta aquí en tu programa. Enrique Carpizo, ¿cómo ve, abogado, el tema del INE? Y se lo pregunto porque usted es académico, porque usted es investigador y porque me imagino que tendrá mucho que opinar acerca de esta burocracia dorada que se defiende del dictador, como le llaman Andrés Manuel López Obrador, obviamente con todo el sarcasmo del mundo. ¿Qué piensa Enrique Carpizo? Mira, increíblemente el Instituto Nacional Electoral ha jugado un papel importante evidentemente en el crecimiento y el mantenimiento de la democracia en México. Sin embargo, el aparato burocrático ha crecido de tal forma que se ha convertido en un elefante blanco o en un nido de personas que al no tener a dónde ir, políticos prácticamente sin ningún tipo de destino, pues terminan aterrizando en el INE en puestos de primerísimo nivel. Es decir, casi casi la mayoría de las personas que tienen un puesto importantísimo dentro del INE es prácticamente porque tienen algún tipo de hermandad o algún tipo de amistad con alguno de los consejeros, ¿verdad? Es verdaderamente triste cómo se fue desnaturalizando la institución de las cuestiones electorales en nuestro país. Tengo muy en claro el avance democrático que ha tenido México desde el Tricoel, desde el Tribunal de lo Contencioso Electoral, hasta nuestros días, desde la famosísima Junta de Electores que había a nivel federal, desde que esto era parte de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, hoy creo que los objetivos iniciales del Instituto Nacional Electoral han estado desvirtuándose. Creo que la institución como tal, en esencia, no es el problema, sino que se ha convertido en un nido de personas que al no tener a dónde ir desde la perspectiva política, terminan aterrizando en la institución nacional electoral de nuestro país. Un aparato burocrático excesivo, y se los digo, yo trabajé en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y créanme que cuando no había elecciones, en la mayoría de los estados nos preguntábamos, bueno, ¿y qué están haciendo todas esas autoridades electorales? Inclusive, me tocó estar cerca, tener acceso a los programas para el registro de partidos políticos, y bueno, la aplicación, la app. Y me pregunto en este momento que esa app que se usa para crear partidos políticos, para legitimar la existencia de partidos políticos, ¿por qué no se usa para efecto de legitimar elecciones? Es muy importante que tengamos en consideración eso, y que inclusive comencemos a replantarnos, a replantearse, la idea de las elecciones, de los funcionarios públicos que están sujetos a elección. Porque valdría mucho la pena que en vez de votar a un diputado, un senador que hace una campaña para cumplirle a la gente que es verdaderamente, ¿cómo decirlo?, fallida de origen, porque salen a la calle a prometerle a la gente cosas que no pueden cumplir, porque ellos únicamente y exclusivamente se dedican a legislar, a hacer leyes que muchos de ellos ni siquiera hacen, ¿verdad? Pero quizá quien realmente debería de salir a la calle a hacer campaña sería un secretario de Obras Públicas o un secretario de Seguridad, que son los que realmente tendrían que proponernos sus proyectos, de quien tendría de manera más segura la ciudad, o quien en un momento dado tendría mejores proyectos que invertir en la ciudad para pavimentación, para cuestiones de desagüe, entre otras cosas, y esos son los que realmente tendrían que salir a la calle a buscar votos. Pero un diputado y un senador que realmente no tiene que ver absolutamente nada con la ciudadanía, que se jactan de ser gestores entre la ciudadanía y el gobierno, que es mentira, ustedes saben que una vez que ganan las elecciones se van a su curul y en automático no vuelven a tener contacto con la ciudadanía. O sea, muy pocas veces, si no es que nulo contacto con la ciudadanía. No tienen competencia, no pueden dar recursos, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, valdría la pena hacer todo ese replanteamiento, ver por qué nos está costando tanto el INE, tratar de que se justifique la existencia de cierto tipo de funcionarios y evidentemente quitar a todos los que de plano nada más están siendo sanguijuelas del sistema. Las cuestiones de decisiones en nuestro país son demasiado caras. Adelante, Vicente, perdón. Entonces, Enrique, a ver si estoy entendiendo. ¿Usted está a favor de que se reforme el INE? ¿Estaría a favor de esta reforma, el plan B que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y se lo pregunto porque veo comentarios como el de Luis Carlos Ugalde, quien fue presidente del IFE, y dice, Mientras todos hablan del plan B de la reforma electoral, nadie pone atención al proceso de selección de nuevos consejeros del INE. Tan dañino es el plan B como que el gobierno capture al INE mediante consejeros afines. Quizá todo sea una estrategia de distracción. Me lleva a la que me trajo. Ahora resultaron expertos en teorías de conspiración. Y bueno, también señalar lo que ha dicho el propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que este plan B de reforma, que busca, desde mi perspectiva, yo suscribo esta opinión, esta idea, de que busca eliminar la burocracia dorada, esta contra la que usted también se está pronunciando, pero dice Lorenzo Córdoba que pone en riesgo las elecciones del 2024, lo que me parece una exageración. Lo escucho, abogado. Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo porque el INE se ha convertido, le digo, en un refugio de burócratas de cuello blanco que han estado sangrando el sistema, asesores en exceso, las primas, las sobrinas, las amigas, el yerno, los choferes. O sea, es una locura, locura. Claro que estoy de acuerdo. Se debe de simplificar. Y no creo que se pongan en riesgo las elecciones del 24. Lo que pasa es que evidentemente estamos viendo que la ciudadanía, con un liderazgo político bastante afianzado, que tienen en Palacio Nacional, pues evidentemente están curándose en salud desde ahorita, del por qué. Si se pierden las elecciones es debido a esta reforma. Y la verdad es que no lo creo. La verdad es más fácil y más simple de darse cuenta. La temática del voto público cada vez es más presente. Y eso es lo que realmente les está enojando. Yo he tenido varios acercamientos desde la perspectiva electoral. Y la verdad es que, pues recuerdo mucho que cuando quise consolidar un partido político, pues bueno, me costaba 33 millones de pesos poder hacerlo. Todo tenía un costo, ¿verdad? No me pregúntese qué se invertía, ¿verdad? Pero al final de cuentas, eso costaba el hacer un partido político en este país a través de esa aplicación inviolable, que luego nos dimos cuenta que quizá no era tanto, pero que pues los ajustes que tenían que hacerse eran mínimos. Pero sí le puedo yo decir que el INE solamente puede hablar bien de él, el que ha tenido la fortuna de estar cercano a ese círculo dorado, que de una u otra manera les apoya y les da las prioridades para poder, en un momento dado, ganar una elección. Haz de cuenta los mentados mapaches, ¿sí? Pero del lado, detrás de lo que es el escritorio. O sea, detrás, más bien dentro de la institución, detrás del escritorio del funcionario público de alto rango. Eso es todo. Déjeme rescatar parte de lo que está ocurriendo precisamente en el INE, en el Consejo General del INE. Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE, dice que el Consejo General se ha lanzado como consigna que al mundo no se toca en defensa de quien busca perpetuarse en el poder hasta por 18 años con un sueldazo de 246 mil pesos. Pero, ¿cuál es el fondo de la guerra jurídica iniciada por el Instituto? Las nóminas millonarias, dice. Vamos a ver si ya tenemos listo precisamente este segmento, este extracto de las declaraciones que se están dando fuertes precisamente en el Consejo General del INE en la sesión. Y vamos a ver y escuchar, le decía, al diputado de Morena, Eurípides Flores, representante suplente del partido ante el Instituto Nacional Electoral. A ver si mis compañeros ya tienen precisamente el video que les he enviado para proyectarlo a la audiencia de Sin Censura. Habla Eurípides Flores de una guerra jurídica. Usted también, mientras nos ponen el video, Enrique, usted también ve una guerra desde, no sé incluso si desde el Poder Judicial, porque hoy el presidente admite que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede definirse en contra de este plan B, que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, críticas en los últimos días durísimas del presidente contra miembros de este poder, el Poder Judicial. ¿Usted cómo lo ve, abogado? Mire, el artículo 105 constitucional, fracción segunda, prevé la posibilidad de que existe una acción de inconstitucionalidad contra toda aquella ley general o leyes ordinarias que se consideren anticonstitucionales siempre y cuando el 33% de la Cámara de Diputados o de los órganos legislativos esté de acuerdo con impugnarla. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia tiene competencia para admitir y analizar el contenido de esa acción de inconstitucionalidad. Según entiendo, es una acción de inconstitucionalidad lo que se promovió. Ahora bien, en cuanto al fondo, en cuanto a fondo, la Suprema Corte de Justicia tiene que ser muy cuidadosa. Primero que nada, identificando si realmente el plan B, el llamado plan B del presidente de la República está o no contraponiéndose con los lineamientos esenciales previstos en nuestra Constitución con el propósito de dar regularidad a las elecciones nacionales, estatales o municipales. De lo contrario, estaría siendo prácticamente un candado demasiado pesado al desarrollo de las iniciativas y sobre todo de las políticas públicas provenientes del Ejecutivo Federal. Si bien es cierto que el Poder Judicial de la Federación debe ser un contrapeso entre los poderes, lo cierto es que ese contrapeso tiene que ser objetivo y sobre todo en favor de los derechos y las libertades. Al día de hoy, no considero que se esté poniendo en juego la democracia del país, sino más bien la caja chica de elecciones de unos cuantos en México. Y creo que eso tiene que acabarse. La burocracia en el INE es apahullante. Los privilegios de que gozan son apahullantes. Y no me estoy refiriendo a la gente que es mecanógrafa, porque esa es la más explotada. No me estoy refiriendo a la gente que tiene un puesto de medio pelo. Me estoy refiriendo a la gente que realmente hace uso de este tipo de privilegios a nivel federal en puestos verdaderamente, a veces hasta de sobra. Por ejemplo, hablábamos de una persona que firma las tarjetas del INE. Dios mío, firma las tarjetas del INE. Ahorita ya es suficiente que pongan un código QR para saber si algo es real o no es real. Es más, las tarjetas bancarias que tienen mayor trascendencia que una tarjeta del INE, por así decirlo, porque evidentemente detrás de una tarjeta falsificada de banco pueden robarse millones. Y en el caso de las del INE, pues un voto y no hay necesidad de hacerlo porque la gente ya sabe cómo se maneja en ese tipo de circunstancias. Resulta que ahí no llevan firma, pero la de INE sí lleva firma. O sea, es una cuestión ridícula de múltiples requisitos y múltiples cosas que ellos mismos han inventado con el propósito de decirse que son sumamente indispensables para que esto continúe cuando no es verdad. Es importante que la Suprema Corte de Justicia tenga en consideración que México al día de hoy se duele de una burocracia bastante crecida en el INE y que no ha dado los resultados adecuados. ¿Por qué? Porque siguen habiendo problemas en las elecciones. Cada vez que hay elecciones seguimos viendo que el fraude, seguimos viendo que se imprimen actas de más, que no sé quién por ahí consiguió más actas, que los paquetes electorales se violentaron, que no están bien contados los votos. Entonces no se entiende realmente y además es importante que tengan en consideración algo. Cuando hay elecciones, las casillas y los que contabilizan son los únicos que prácticamente están haciendo el trabajo duro. ¿Los demás dónde están? Viendo monitores, viendo estadísticas. Exacto. ¿Qué te parece si vemos y escuchamos estas declaraciones de Eurípides Flores, el diputado? Y cerramos con tu opinión. Abogado, échalo, David. Vamos a ponerlo en claro. ¿De qué se trata esta discusión? Más allá de los discursos democráticos. No es una lucha por la democracia la que se está dando aquí. No son discursos por la democracia. Lamentablemente es una lucha vulgar por cargos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se modifica de la Secretaría Ejecutiva en esta reforma electoral? Voy a leer un par de apartados del artículo 51 de la Legipe. ¿Cuáles eran las funciones del secretario ejecutivo que ya se acabaron? Aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del instituto conforme a las necesidades del servicio y los recursos presupuestales. Nombrar a los integrantes de las juntas distritales y ejecutivas dentro del ESPEN de conformidad con las leyes aplicables. Proveer a los órganos del instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. La verdad es que lo que les duele es que se les quita el control administrativo de las plazas, de los recursos. La Secretaría Ejecutiva era el dueño y señor de los dineros del INE y eso se termina con esta reforma electoral. Ahora las funciones administrativas del Instituto Nacional Electoral estarán encargadas a una comisión de administración que integran consejeras y consejeros. Esa es la verdadera lucha, la verdadera molestia de la mafia electoral sobre esta parte de la reforma electoral, una lucha vulgar por cargos. Una lucha vulgar por cargos, dice Eurípides Flores. Su opinión, abogado, para cerrar, Enrique Carpizo. Pues no lo podría haber dicho mejor este consejero. Evidentemente se le están quitando prioridades la facultad de poder crear plazas y darlas a las personas que ellos consideren y eso les duele mucho. Por supuesto que se trata de una cuestión de plazas, pero por supuesto, y qué bueno que se hace esta reforma para que a partir de hoy podamos ver que ya el INE no es negocio, como se ha visto siempre. El INE tiene que verse como una institución dedicada a hacer un trabajo de conteo, hacer un trabajo de escrutinio previo, lo que sea, todas las cuestiones que tienen que ver con el otorgamiento oportuno de las credenciales del elector, el mantenimiento del registro electoral, entre otras cosas, pero ya evitar ese tema de que esté totalmente lleno de gente que solamente está sangrando el presupuesto y evidentemente las plazas, que es lo único que les interesa realmente. Por eso estoy muy de acuerdo con esta reforma. Yo creo que esto va a beneficiar mucho y creo que es el futuro, la simplificación de la burocracia para evitar que todo el mundo quiera vivir del gobierno. Creo que ya es tiempo de que la gente deje de pensar que la única expectativa de vida que se puede llegar a tener es la del gobierno y menos la del INE. Qué fuerte lo que dice Enrique Carpizo, abogado, académico, a quien le agradezco siempre sus opiniones sin censura. Nos vamos a ver pronto si nos permites, Enrique. ¿Y por qué no cerramos invitando a las trincheras, a los esfuerzos que también son digitales, que también están en redes que realizas desde tu independencia, Enrique Carpizo? Bueno, pues sí. Gracias, Vicente. Claro que sí, con mucho gusto. Las veces que me invites, aquí estaré. Sí, invitar a la gente a que se sume. En mis redes sociales muchas veces estoy publicando videos. Estoy subiendo contenido con respecto a lo que considero que en este país venimos arrastrando y que necesitamos de una vez por todas superar. Es importante que los alumnos de las licenciaturas de diversas áreas universitarias se vayan sumando y vayan en un momento dado proponiendo ideas que puedan venir a simplificar la existencia del aparato burocrático de este país. y creo que llegarían a tener muy buen eco porque es el momento histórico en el cual tienen que comenzar a despuntar sus ideas y sobre todo en sus estudios. Enrique Carpizo, a ver, nada más pónganme en pantalla su cuenta de Twitter por favor para recordársela, para compartírsela a la audiencia de Sin Censura, mi querido David. es arroba e guión bajo carpizo con z arroba e guión bajo carpizo con z y cómo se llama el esfuerzo que tienes en diferentes redes, Enrique? Bueno, uno de ellos se llama Impulso Mexicano, otro se llama Manos Libres por México y otro de ellos pues es mi cuenta de Facebook donde aparezco como Enrique Carpizo. Te agradezco abogado por hacerme llegar este ejemplar de tu libro, el libro La Obligación Genérica o la Específica de Tutela Frente a Conflictos Constitucionales del abogado académico escritor Enrique Carpizo. Te agradezco abogado y estamos al pendiente. El agradecido soy yo, Vicente, eres muy amable, gracias. Nos vemos pronto, Enrique Carpizo hablando con nosotros sin censura. Y déjenme saludar a